El propósito de acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el petróleo, para eso fue la última reforma energética, ese era el propósito, la privatización de Pemex. Llegamos con el apoyo del pueblo y se ha rescatado Pemex como una empresa pública fundamental. Si no hubiésemos llegado y si no se hubiese aplicado la política que se está llevando a cabo, entonces sí, no costaría como se difundió a finales y a principios de este año el litro de gasolina 28, 29 pesos. Ya ven cómo echaron a andar toda una campaña que venía, no que venía, que ya estaba vendiéndose la gasolina 28, 29 pesos, un gasolinazo, así como lo hacían ellos. Entonces, no sólo 28, 29, a lo mejor costaría 35 de litro. Y sin duda estaríamos importando, comprando petróleo crudo, porque van a ver en qué situación y no se puso, dejaron Pemex, estos corruptos, porque ese fue el distintivo en el manejo de Pemex durante todo el periodo neoliberal.